Hola que tal amigos bienvenidos a este es un espacio de locura amor y desenfreno Nos encontramos esta vez en esta ocasión en lo que vendría siendo Final Fantasy 1 Continuamos con lo que nos dejamos en el capítulo anterior que vendría siendo Si nos quedamos en este bosque y vamos a ir a una ciudad que se encuentra al norte Que es a este lado hacia el lado derecho Vamos a atacar, 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 atacar Para poderlos matar ya que ahorita son relativamente bastante fuertes Y vamos a poder matarlos Ahora si que otra vez relativamente bastante rápido Pero por el momento podemos dejarlo así Tenemos a Selly muerta Que en el capítulo anterior se me olvidó No sé si seguro que realmente no me acuerdo Para que ustedes lo vean seguidos los capítulos Yo llevo un tiempo pues sin haber grabado Aumento de nivel, aumento de fuerza Aumento de fuerza con la actividad y todo de cada uno de los personajes Selly sigue muerta A ver si puedo llegar a esta ciudad Que está en el lado derecho ahorita les muestro Vamos a escapar 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 Y ya vamos a hacerle ello Y vamos a ver No me acuerdo así Está más hacia el lado derecho Lo que vendría siendo A este punto Que se ve aquí A este punto rojo Creo que es la ciudad donde debemos seguir Pero no nos ha continuado Porque es hacia el lado derecho Y no nos ocupamos con nadie Porque a mi es mucho esfuerzo ahorita Muy complicado Que me toca cada ratito con ánimo Escapar Escapar Y escapar No me importa Si nos vives cobardes Me pegan No me importa Si nos vives cobardes No me escapar Si nos vives cobardes Si, si podemos Son unos vives cobardes Pero no importa Pero vamos a atacar Vamos a escapar Si me escapo No me voy a terminar Y la que tengo La que me pura Venga siendo Selly Así que por el momento Se ahorita no No tengo muchas Desperaciones Debería de ser Vamos a jugarle Con más Un poco de fuego Aquí lo mata Aquí lo mata Un poco Y lo mata Bien Lo que ha obtenido Por lo menos Algo de Debería 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 Aquí está Abajo la ciudad Vamos a entrar Vamos a entrar en ella Provoca 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 Pravoca Vamos a ver si hay Una maldita Un maldito hospedaje Un maldito hotel El pirata Es que no tiene Vamos a ver Si por aquí abajo Es una cafetería Para hacer Vamos a ver Que hay aquí adentro Vamos a ver Si hay algo Por lo menos No más venden Cosas Pero no hay Escubo Parlaría Contral Cártica 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 para revivirlo pero bueno ahorita ya se curan todos y está bastante bien y ahora sí vamos a tenemos que ir a donde si mal no recuerdo tenemos que ir a una ciudad pero no sé exactamente a ir aquí por la vida 80 es en serio me cuesta por revivir me cuesta mucho dinero estarla reviviendo o sea vamos a que supone que ir al norte si mal no recuerdo tenía que ir al norte pero por el momento ahorita no me acuerdo vamos a ver el mapa completo no No me acuerdo donde tenemos que ir la verdad, sinceramente no me acuerdo Aquí parece que no hay nada importante Una parada obligatoria Vamos a ver los piratas de acá, a ver si me dan algo Creo que son piratas, parecen piratas, a lo menos Debéis tener un par de cañones para enfrentaros al gran pirata bike Acabad con ellos muchachos Y ahora si, estamos en batalla Vale, vale, vale Vamos a atacar Vamos a atacar Y maquia de huevo Miento A ver, uno Para otro El huevo Y otro Tiendo que si, ya va a morir Tiendo que si, ya va aな Tiendo que si, ya va a dor pero por el momento ahorita estoy un poco concentrado de que no me maten, como alguien que me matara a la tele pero por el momento ya estamos bien así que no hay tanto problema vamos a aparentar, a ver si no se vea y no se vea si no se vea si no se vea si no se vea si no se vea lo que me gusta es eso de estar gastando mucho para estar reviviendo a uno que se le muera eso tiene que estar teniendo felices de beber ya era hora, la totalidad máxima aumenta en 3 puntos puntos de magia aumenta en 5, aumenta en facilidad lo lamento joven el maestro no, me causaré más problemas con compasión podéis llevaros mi barrio seréis capaces de perdonar a un viejo pirata bueno parece ser que podemos ir al continente de arriba, imagino que parece ser a la pelea aquí, no estoy al 100% seguro hay perdón, pero bueno vámonos que hay personas, si se fijan en la parte de abajo hay personas ya respirando, pero no saben como se aparecía pero bueno, vamos a ir directamente a lo mejor a lo mejor a lo mejor en serio sí Ah, está terminando con esto, una vez por todas. Ojos grandes, algunos grandes, algunos ojos grandes vendrán siendo el potesto. Ahí está. A ver, vamos a regresar aquí a la estancia porque estoy viendo que voy a valer. Voy a tener que estar subiendo de nivel por un momento. Vamos a... Vamos a hacer aquí. Un momento. Vamos a curarnos. Ay. Bueno. Ya después de esto. Así nos dirigimos hacia las aguas del norte. No sé de dónde hay que ir, pero esto no deja pasar. Y nos volvemos para abajo. Va más barco y ahora sí nos dirigimos hacia aquí. Creo que es donde tenemos que ir hacia el norte. Porque no sé por dónde salir un poquito. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. si este evento no podrá salir de ahí. Vamos a regresar. Aquí en la parte de abajo. que vendrá siendo el reino donde salimos y me voy a centrar el castillo para ver lo que me dice que la verdad si no tengo un colegio vamos a ver como se dice reino con el y 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 una manera de y i y y y y Bueno, voy a dejarlos hasta aquí Porque al parecer me van a matar Y antes de que me maten Dios mío, no sé No, vamos a, me mata ni modo Pero bueno Es que me van a matar Es que sencillamente me van a matar Así puede, puede taparse Así puede correr este tipo Que sea una de él, ándale Si no hay la de él Si no puede tapar, se la deje Mira, tenía antídoto Vamos a ver Si los puedo revivir Mira, es que es uno de meninos Pola de tenis No me queda una cola de tenis Y ahí voy a recuperarme A todos y 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 bueno voy a dejarlas aquí y en el siguiente capítulo continuamos espero que les haya gustado si les gustó me gustaría que le dejan un like se suscriban lo compartan lo comenten sobre todo a ver que les pareció alguna recomendación alguna sugerencia cómo continuar sobre todo con la historia y bueno pues esto sería todo y nos vemos hasta la próxima adiós